El Códex Gigas, también conocido como Códice del Diablo o Códice de Satanás, es un antiguo manuscrito medieval en pergamino creado a principios del siglo XIII y escrito en latín presuntamente por el monje Hermann, el recluso del monasterio de Podacicle. Fue considerado en su época como la octava maravilla del mundo, debido a su impresionante tamaño, pues es el manuscrito medieval más grande conocido, su grosor de 624 páginas y su peso de 75 kilogramos. El Códex contiene la Biblia casi en su totalidad. El texto completo de la crónica Bohemurum, de Cosmas de Praga, curas medicinales, encantamientos mágicos, dos trabajos del historiador judío Flavio Josefo, las etimologías del arzobispo San Isidro de Sevilla, varios tratados sobre medicina del médico Constantino, el africano, un calendario, una lista necrológica de personas fallecidas y otros textos. Según la leyenda señala que el autor del Códex Gigas fue un monje benedictino, condenado a ser emparedado vivo por un grave crimen y para que la pena fuera condonada, el monje propuso crear una obra monumental que honraría al monasterio, un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. El tiempo estipulado por el mismo monje fue de una noche. La tarea del monje era sobrehumana, por lo que se cuenta que solicitó la ayuda del mismo Satanás, el cual aceptó crear el libro en una noche, poniendo como condición aparecer su imagen en una de sus páginas. De acuerdo con especialistas, el haber podido transcribir un libro de estas proporciones es totalmente imposible, pues para poder escribir un libro de estas características habría sido imposible de hacer, incluso en el transcurso de una vida humana, pues en aquel entonces se calcula que para poder hacer una hoja de este libro habría llevado al menos un día, tomando en cuenta el detalle de las letras y la excelente caligrafía que se incluye en cada una de las hojas de este imponente libro. Otro detalle a destacar que quizás es el más perturbador es el de la ilustración del diablo en una de las páginas. Esta ilustración mide aproximadamente lo mismo que una página del libro, 92 por 50 centímetros, por lo que se deduce que una ilustración así tomaría aproximadamente tres días en ser hecha, pues además de tener detalles muy marcados, el trazo con el que se hizo es muy limpio, y de hecho, algunos expertos describen que el dibujo fue hecho en un mismo movimiento, es decir, sin haber despegado la brocha o pluma del papel. Otro dato interesante es que la forma en la que está estampada la figura parece haber sido por medio del calor, pues la tinta tiene acabados que únicamente se lograban con calor en las tintas. Finalmente, otra de las dudas que despierta este manuscrito es el hecho de haber dibujado al diablo, pues en aquel entonces, hacer una representación demoníaca de cualquier tipo era castigada directamente con la muerte o la mutilación de las extremidades. Si tenemos en cuenta todo esto, hace aún más inexplicable saber cómo fue posible completar una tarea tan imponente en nombre de la redención de un monje. Finalmente, los especialistas han dicho en repetidas ocasiones que el monasterio era demasiado pequeño y demasiado pobre para llevar a cabo tal empresa avanzada, que requiere enormes recursos humanos y materiales. Hasta donde se sabe, ningún otro manuscrito medieval se conserva del monasterio. El nombre del escriba del Códex Gigas no se conoce, pero se ha conjeturado que era el monje Hermano, cuyo nombre y apodo Inclusus Hermanus Monacus aparece el 10 de noviembre en la necrología. El epíteto Inclusus estaba vinculado con la leyenda del libro. Se cree que el monje se autoaisló del mundo por penitencia y se dedicó a escribir el libro como parte de su castigo, pues entonces, transcribir un texto sagrado era considerado una forma de redimirse. El Códex Gigas